Hemos venido a visitar una empresa Gijonesa que apuesta por la innovación para conocer su proyecto de realidad virtual para la supervisión de plantas en control remoto. Además, por este proyecto acaban de conseguir un premio a nivel mundial. Juan Luis Carús, buenos días. Buenos días. Lo primero de todo, enhorabuena por ese premio que vais a recoger mañana. Sí, muchas gracias. Mañana tenemos la entrega internacional del premio. Este premio valora el proyecto que tenéis ahora de control remoto, es lo que estamos viendo tu compañero. ¿En qué consiste este proyecto? Pues Experience, el proyecto que ha recibido el galardón, es un proyecto en el que lo que hacemos es utilizar la realidad virtual para, en primer lugar, construir un entorno virtual inmersivo por el que te puedes caminar similar al entorno real, al entorno de la planta industrial que te seca o que cualquiera de nuestros clientes ha construido. A través de ese nuevo entorno virtual podemos acceder a toda la información que esté ocurriendo en la planta, es decir, a todo el flujo de información, tanto en tiempo real como en situaciones pasadas. Podemos acercarnos a todos los elementos que existan dentro de la planta y poder ver toda su información a nivel de sus diferentes variables, qué valores están teniendo. Esto se complementa con un cálculo de indicadores, analítica, asociada a cuál es el funcionamiento de la planta. Y uno de los factores diferenciales, y que creo que aporta mucha información y mucha innovación, es la posibilidad de integrar toda la información que se genera durante todo el ciclo de vida del proyecto. Cuando tú entras en este nuevo entorno de realidad virtual, no solo accedes a datos en tiempo real que puedan estar produciendo las máquinas, sino que accedes a toda la información que se haya podido generar durante la oferta, durante el diseño, durante la fase de ingeniería. Es decir, podemos acceder a planos, datasheets, información técnica, información sobre parámetros de configuración de la planta. Y además lo tenemos también conectado con cualquier sistema que pueda existir dentro de la planta. Es decir, por ejemplo, si tenemos en nuestra planta un sistema de videooperación, podemos conectarnos a las cámaras para ver exactamente qué es lo que está ocurriendo. Si tenemos una herramienta de gestión del mantenimiento, lo que se conoce como un GEMAO, pues podríamos generar nuestras propias órdenes de mantenimiento. Es decir, si yo pongo las gafas, me veo dentro de la planta y detecto que hay un elemento que está comportándose de una forma errónea y que requiere una tarea de mantenimiento, yo puedo solicitar a un técnico que se desplace de forma automática. Es ahora mismo, Saúl, el que se está moviendo por una planta, me decías, que puede ser de cualquier país del mundo. Sí, nosotros en este caso concreto, ahora mismo, Saúl, está en una planta que es una planta termosolar que construimos en Kuwait y de la que nosotros ahora nos estamos encargando de la operación y el mantenimiento. Saúl, buenos días. ¿Cómo vas por esa planta? ¿Está todo bajo control? Sí, sí, de momento sí. Es una planta de grandes dimensiones. Supongo que te has dado una vuelta, pero pequeña, no te ha dado tiempo a verla entera, ¿no? No, no, entera esta es imposible, son varios campos de fútbol entera. Claro, imagínate ir allí, sería, todo lo que hemos caminado sería mediodía, por lo menos. ¿Te mareas con esas gafas? ¿Te puedes marear? No, o sea, hay gente que se marea, pero con cada modelo nuevo que sale de las gafas va acabándose esa sensación. Y tú estás viendo en todo momento lo que hay en esa planta, vamos, hasta el mínimo detalle, ¿verdad? Sí, datos en tiempo real que medimos desde allí y hasta el propio movimiento de los espejos de la termosolar, por ejemplo, se mantiene en la red virtual. Mira, Victoria, esto es un ejemplo de un prototipo que hemos desarrollado, que es un armario de los típicos que podemos encontrar en una planta industrial, bueno, con botones, luces que pueden representar el estado de diferentes sistemas, un voltímetro, un potenciómetro y, bueno, un PLC al final que controla todo el sistema. Este mismo prototipo que nosotros estamos viendo aquí y que sería lo que podríamos encontrar dentro de una planta industrial, Saúl lo está viendo también desde la red virtual. Aquí lo que hemos hecho, o lo que pretendemos demostrar, es que cualquier cambio que tenga lugar dentro de la planta, o sea, si por ejemplo yo toco este botón y ocasiono ese cambio de luz, pues podemos ver que en la red virtual también se produce ese cambio. Yo voy a dar, por ejemplo, a otro botón y vemos cómo cambiaría de color. De la misma manera, desde la red virtual, nosotros podemos actuar en la planta. Entonces, si Saúl pulsa cualquiera de esos botones, la luz va a cambiar de color y podemos comprobar cómo en la realidad, en la propia planta, también cambiaría y, por tanto, cómo estaríamos actuando sobre el propio sistema. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el voltímetro. Él lo acaba de cambiar llevándolo al máximo y, bueno, podemos ver cómo también ha cambiado aquí en lo que sería la planta industrial. Pues Juan Luis, Saúl, muchísimas gracias por dejarnos ver y vivir en primera persona este nuevo proyecto que tenéis. Enhorabuena y a seguir trabajando. Gracias. Gracias.